El punto cuarenta, Marciale Grey, The Music, que salen de corte, nosotros somos el corte. Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa bikini, guini, maná, en la playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa bikini, guini, maná, en la playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Como hoy aquí en los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas, somos dueños de kiosco, paguen renta, la baby no se presta, no es manipulable y si tú intentas en la cara te lo damos peine 30. Y ella es la que me mata, con la fuma me maltrata, la chompea y me ataca bien maldita si es mi chorito. No lo intentes, no me puedo arruñar, fumigate ninguna en su camino, me encuentro, soy yo el único que la lleva a la luna. Ay baby no sé qué hacerme, tiene envuelto mamacita, hay presupuesto, aquí hay envidia y lo detesto y si tú quieras. Ay tú y esta forma de la mente, me dicen finflores de los dementes, pero el booty call me toca aliente y no quiere que la fuerce. El agarro del cuello, le tiro el celo, yo le meto bien, que ya cuesta la muerte. Qué linda esa mini mini, mamá, siempre es monluza, bikini, guini, maná, en la playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Vete, que los damos pato, yo compré tus al caco, ya te voy de gamba, vete la pajoaco, palo gila el draco, yo con mi copa antipaco, le meto todo el rato a tu villaco, pa' que hablemos de plata, oíste, a mi nadie se resiste, si no ando con los flyers, me llevo hoy de que ando con los listes, ready pa' que en la cabrón saliste, tómate lo verídico, ando con tus siete y pico, déjame estar o crítico, rebótalo encima del pico, ah, discúlpame lo explícito, vete bolete y me jalecito, yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa, ando con lo que nos doblan to' lompa, pone a rebotar la pompa, la de enamorarse, to' a lo compa. Marciales que, que salen de corte, nosotros somos el corte, yo, ustedes en la juega, punto cuarenta, siempre en el punto con la cuarenta. Ay, ay, el punto cuarenta, es que la pista la revienta, dímelo Draco, en los controles, produciendo papi, ay, yo meto en music, y Marcianiqui, jeje, dímelo Villarrica, Tarka, papi, debajo. A todas esas gatitas que andan con la mini, mini mama, cortejito magna, anda a pedir que pa', con los míos de Villarrica directamente a la cima. Averro! Tup, 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 tup.